A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les ha hablado con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 17 de enero del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos nuestra bienvenida a nuestro informe técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que el día viernes habría abandonado su estructura lateral. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado en los $13,500. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca sube más de 20 y 40 días. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría demarcada en los $14,700. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. Proseguimos con el índice MSCI Call Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji por tercera jornada consecutiva. Su primera zona de soporte para este marco de tiempo estaría ubicada en los $1,300. Lo que antes fuese un nivel de resistencia se convertiría ahora en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los $1,350. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa tres jornadas en puerta de la oferta. Soporte técnico diario ubicado en los $41,300. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los $44,000. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de BHI, que establece una resistencia técnica ubicada en los $240. Este nivel que vemos en esta zona y un soporte técnico cercano a los $205. pesos. Para este marco de tiempo continúa una estructura lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de resistencia técnica cercana a los $40,000. Este último nivel lo hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una zona de soporte cercana a los $36,900. Ya muy cerca sube más de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de la PBC, que establece un soporte técnico diario ubicado en los $6,900. Esta congestión que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $7,200. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Celsia, elaborando Velas y Podoyi, resistencia técnica diaria ubicada en los $3,000. Y un soporte técnico demarcado en los $2,760. Para este marco de tiempo continúa la estructura lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los $3,600. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica ubicada en los $3,800. Para este marco de tiempo continúa la tendencia alcista. La acción de Canacol, con una resistencia ubicada en los $8,000. Y un nivel de soporte técnico cercano a los $7,000. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando Velas y Podoyi, en su primera resistencia técnica cercana a los $17,000. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $16,000. Incluso ajustada su EMA de 20 y 40 días. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Copetrol, con un soporte técnico diario ubicado en los $2,600. Este nivel que vemos en esta zona. Y que se ajusta al mismo tiempo a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los $2,800. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que presenta un importante incremento en el volumen de operaciones, y en la jornada de hoy, elabora velas tipo Doji. Su primera zona de soporte estaría ubicada en los $1,680. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos. Y una resistencia cercana a los $1,800. En su marco de tiempo diario, continúa la estructura lateral. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los $59,000. Y una zona de resistencia técnica demarcada en los $64,000. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en los $10,000. Este nivel que vemos en esta zona, y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los $9,500. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia técnica ubicada en los $43,000. Y un soporte técnico demarcado en los $40,000. Para este marco de tiempo, se mantiene su tendencia alcista. La acción de ISA, con un soporte técnico diario ubicado en los $21,000. Lo que antes fue su nivel de resistencia, se ha convertido ahora en una zona de soporte técnico, incluso ajustada a su EMA de 20 días. Para su resistencia técnica, tenemos los $23,000. Este nivel que se ha conservado en las últimas jornadas. En su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $2,300. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría demarcado en los $2,000. Ante resistencia, ahora sería su nivel de soporte. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción del Grupo Nutresa, con un soporte técnico ubicado en los $42,000, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia demarcada en los $47,000. En este marco de tiempo, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Laval, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $600 y un nivel de soporte técnico ubicado en los $540. En este marco de tiempo, se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que sigue conservando como soporte técnico diario los $34,000, incluso ajustado a su promedio móvil de 200 días y una resistencia técnica demarcada en los $35,000. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los $2,700 y un soporte técnico cercano a los $2,500. En este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con un soporte técnico diario ubicado en los $28,000 y una zona de resistencia técnica demarcada en los $29,100, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa la tendencia alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, sin muchos cambios en el panorama técnico, una resistencia ubicada en los $6,500 y un nivel de soporte técnico demarcada en los $5,670. Para este marco de tiempo, continúa la estructura lateral. Proseguimos con la acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia cercana a los $13,300 y un nivel de soporte técnico demarcada en los $12,000. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Promigas, con una resistencia técnica ubicada en los $4,800 y un nivel de soporte técnico demarcado en los $4,500. Para este marco de tiempo, continúa la tendencia alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, con una resistencia técnica ubicada en los $8,300, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los $8,000, este nivel que estaría configurando el mercado en las últimas jornadas. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser